Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy traigo un vídeo súper especial porque hoy tengo que celebrar contigo que estás viendo este vídeo que ya somos más de 200.000 alumnos dentro de mis cursos online y eso es increíble porque llevo desde 2015 trabajando, creando cursos online cada 3-4 meses saco un curso y he trabajado durísimo para poder traeros el mejor contenido de desarrollo web que pueda existir lo mejor que yo sé, lo mejor que yo puedo enseñar os lo estoy trayendo y que mis cursos hayan conseguido 200.000 alumnos ya que seamos más de 200.000 alumnos, que un chaval normal que le mola el desarrollo web, que le gusta esto del desarrollo web haya conseguido ser el número uno en cuanto a cursos online de desarrollo web de España, eso es que me parece brutal, tío es decir, sin yo tener ningún tipo de pretensión de querer ser el mejor de España, no sé qué, no sé cuántas me he puesto en el top de la formación de desarrollo web en España y en el mundo de habla hispana, de acuerdo, España y Latinoamérica y es algo que es increíble porque poder llegar a muchísima gente enseñando una de tus pasiones y aportando a la sociedad algo valioso eso para mí es increíble y estoy súper, súper, súper agradecido y estoy súper agradecido con todos vosotros con todos los que habéis comprado en algún momento algún curso mío, con todos los que me veis en el canal con todos los que me estéis apoyando con todo esto y yo pues seguiré trayendo contenido en cuanto pueda porque ahora estoy un poco liado por cosas de la vida que ya contaré más adelante pero seguiré trayendo más contenido nuevo, más vídeos nuevos siempre toda la semana del canal más cursos nuevos también seguramente iré sacando y más contenido y voy a intentar llegar a más personas, ayudar a más personas, aportar mi granito de arena a la comunidad del desarrollo y a la sociedad en general y hacerlo lo mejor que pueda intentando mejorar siempre clase tras clase, vídeo tras vídeo y bueno, estoy intentando meterle trabajo a esto para que sea algo que merezca la pena ya te digo, son muchos años ya haciendo formación, son muchísimos años ya en internet y no tengo ni palabras para explicar lo bien que me siento cada vez que alguien me manda un mensaje diciéndome que ha conseguido trabajo, que ha logrado cosas gracias a mis cursos que ha creado una web para ayudar al cliente, que ha ayudado a su familia, lo que sea es espectacular la verdad y no sabría expresarlo con palabras pero bueno, simplemente dar las gracias a todos y cada uno de mis alumnos y a ti que me estás viendo ahora mismo simplemente decirte muchísimas gracias por todo el apoyo simplemente espero haberte aportado y ayudado en algo y me gustaría que en este vídeo todo el que lo esté viendo ponga un comentario diciéndome qué lenguaje de programación ha aprendido conmigo qué framework de desarrollo ha aprendido conmigo qué librería, qué cosas de la programación ha aprendido conmigo qué reflexiones interesantes ha aprendido conmigo o qué conocimiento, lo que sea cualquier cosa que haya aprendido conmigo me gustaría que me pusiera un comentario aquí abajo para ver yo en qué es lo que más he aportado y poder seguir por esa línea de aportar más y más en relación a las cosas que vosotros me ponéis en los comentarios así que espero tu comentario, porfa y bueno, para celebrar todo esto te traigo varios regalos que van a ser la hostia el primer regalo es un descuento máximo el máximo descuento que vas a encontrar jamás en todos mis cursos pues todos mis cursos los tienes en la descripción del vídeo ordenado en el orden que tienes que seguirlo para seguir la ruta de aprendizaje perfecta empezando en un nivel cero y consiguiendo un nivel perfectamente válido para trabajar en cualquier empresa del mundo pues todos mis cursos aquí abajo en la descripción todos, 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 todos rebajados al máximo te cuestan 10 dólares o 10 euros dependiendo del país pero más o menos eso lo mínimo, o sea, brutal el precio prácticamente son un regalo así que apúntate porque ya te digo, esta oferta sí que es verdad que la plataforma me la limita a 5 días por tanto, creo que va a acabar el sábado o en 5 días más o menos 4 o 5 días termina la promoción así que apúntate aprovecha ahora que es el especial 200.000 alumnos y aprovecha ahora que tengo esta promoción para apuntarte y aprender conmigo todo acerca del desarrollo web así que mis cursos aquí abajo rebajados y el segundo regalito que te traigo es una serie de cursos gratuitos que he creado para ti cursos de iniciación al desarrollo web a Python, a React, a Angular, a Vue a un montón de cosas tengo un montón de cursos gratuitos que te pueden servir un montón así que esos cursos gratuitos también te los dejo aquí abajo en la descripción para que des tus primeros pasos con algunas tecnologías con algunos lenguajes de programación con el desarrollo web en general así que te dejo esos dos regalos en la descripción como agradecimiento a todo el apoyo que me estáis dando así que tenemos esos dos regalitos descuento máximo en los cursos premium y cursos gratuitos de iniciación a la programación así que todo ese contenido en la descripción del vídeo apúntate porque te van a encantar y vas a aprender un montón y para mí sería un placer seguir ayudándote y seguir ayudando a todo el mundo que yo pueda con respecto a los temas del desarrollo web porque es lo único que se hace en la vida lo único que yo se hace en la vida son tres cosas desarrollo web, informática formación grabación de vídeos y Photoshop creo que lo único que se hace en la vida lo único que yo se hace en la vida es eso así que si puedo seguir aportando con todo este tipo de cosas con nuevos vídeos con nuevos cursos con formación de calidad en cuanto al desarrollo web pues mejor que mejor ya sabes todo ese contenido en la descripción del vídeo aprovechalo porque en unos días se termina y seguramente algunos de los cursos gratuitos no tengas acceso si no accedes ahora así que aprovecha así que esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por todo el apoyo suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo de este canal chao 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 chao